¡Hola Nicotubero! Bienvenidos a la aventura de Nicotubero. En el video de hoy vamos a jugar a Brawl Star. Tenemos videazo porque mirad lo que se viene. Nuevo Brawl Pass que tenemos aquí en una caja grande. Pero no es la única caja grande que tenemos porque mirad, ver temporada anterior... 37 igual a 38. Intenté llegar a las 39 pero no lo conseguí. ¡Qué pena! Y bueno, aquí está el nuevo pase. Hay muchos mapas nuevos. Por ejemplo, mirad esto. Está el Volleyball. Bueno, perdón, Volleyground. El Brawloncesto. En otro video lo explicaré más específico cada uno. Agarra el trofeo que es parecido al robo... No, este creo que no es... Este no es parecido al robo de trofeo. Este sí. Al robo de regalo. Este es como el robo de regalo igual pero con trofeo. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Y vamos a empezar la apertura. Nos van a venir cosas muy chulas. Yo lo digo desde ya. Vamos a empezar con esta. Carre su ficha por ciento... Por cierto, dentro de poco mirad las gemas. Ciento treinta y tres. Me hace parte a ciento sesenta y nueve. Cuando lleguemos al... Diez serían ciento cuarenta y tres. Ciento cincuenta y tres. Cuando lleguemos al veintidós nos lo compramos. ¿Vale? Se viene mi ideazo también. ¡Empezamos! Primera caja grande. ¡Noventa y ocho! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues qué pena. La primera, nada. Tengo un mal presentimiento porque puede que no me toque nada. En nada. Tengo cuatro habilidades estelar que me pueden tocar, ¿eh? Así que... Como no me toque nada. Bueno, antes voy a mirar la probabilidad. Porque es que como no me toque nada... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale. De habilidad estelar tengo bastante. De legendario no tengo mucha. De mítico sí que tengo. Y de épico también tengo bastante. A Bruno le tocó tres brawlers. Más un montón de habilidades estelar y de gadgets. Le tocó a Byron, a Squeak y a Frank. Cuarenta y seis es poco, ¿eh? Pero no. No nos toca nada. Bruno y Hera están aquí por... ¡Oh! ¡Veintiocho! Por si nos tocan algún brawler, lo probarán con nosotros. Vale. Vale. Puede que sea habilidad estelar o puede ser brawler, ¿eh? Primer brillo. ¡Oh, Byron! ¡Byron primer brawler! ¡Primer brawler! ¡A Hera le tocó hace poco también! ¡Ya tenemos otro brawler! Siete de siete brawlers épicos. Sus disparos infligen más daños a mayor distancia. Su super consiste en lanzar granadas mientras se aleja dando un gran salto. ¡Qué guapo! ¡Primer brawler del vídeo! Menos mal que nos ha tocado algo. ¿Qué es por otra madre mía? Siete de nueve es bastante. ¡Nada! A mí me tocó a Byron con siete de nueve monedas. Sí, yo quiero a Byron. No, no. No veintidós, mucho. ¡Oh! 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 Puede que sea habilidad estelar. A ver, yo voto por habilidad estelar. Yo también. No, no... Toma. Bueno, por gadget. No, puedo tomar. A mí me tocó a la doble y hacerla... la doble y hacerla y la gadget también. Cuarenta y ocho no es mucho. Pero nada. Bueno, doscientos... Vamos a mirar qué es lo que nos puede tocar. Mirad. Nani, que tengo los dos a fuerza... que tengo a fuerza nueve. y tic, que lo tengo muy bajo, pero aquí, pero lo tengo subido y Spy me lo subió a fuerza aquí está Piper ahí está Piper sí, seguimos 30 cajas grandes nos quedan, vamos un poco lento, pero aquí está más chulo el vídeo 2, nada, que poco 2 solo, a mí algunos me tocaron también 2, 50 nada de momento 2 cosas 2 cosas, que no están mal pero lo veo poco por lo menos un Brabler, ¿no? sí nada, nada yo tengo 1200 de multiplicación de 64 nada las monedas de igual pueden nada, absolutamente nada nada a mí ninguno me tocó dos palpas de Andes por cierto, ahora para quien no lo sepa los mejores Brawlers del juego son por ejemplo el Primo, que lo tengo yo ahora me lo estoy subiendo bastante porque ya sabéis que el Primo tiene una de las mejores ultis del juego pero era muy difícil de cargar porque como tiras de tan cerca y ahora son los mejores Brawlers del juego los tanques ya que cuando tú le tiras un golpe van recargando su ulti además de cuando ellos dan un golpe vale, a ver si nos ha subido algo de probabilidad no, seguramente no pero yo pensaba que nos tocaría alguna habilidad serana tengo mucha probabilidad de habilidad serana y de gallo pues ni te cuento te quedan 22 a mí me quedaría 31 otra vez puede que me toque algo porque yo soy muy especial para mis cosas ahora le toca a Bruno a ver 42 tampoco no es demasiado venga, venga, venga nada podríamos que me toque algo algo voy a subir ya para ir además yo tengo azul además me gusta guardar las cajas grandes porque ahora habéis visto que me han tocado muchos duplicadores si los cojo si los voy cogiendo me van tocando pero solamente para las cajas grandes no me tocaría y si los cojo ahora me estoy vendiendo para el nuevo Brawl Paz 46 nada nada un chico quería decir que yo tengo este juego de hace poco y tengo tres mil trescientos veintidós copitas bueno chaval escribo cinco mis cosas menuda birria de cajas grandes tanto tiempo ahorrando y yo mucho más por mi tiempo por lo menos te he tocado alguna ya ya lo he hecho el olvido de de Bayron que a mí ni me tocaron en la en las cajas grandes ya has terminado todas las cajas grandes no voy a subir así ay chicos voy a probar yo solo a Piper vale porque juego contra vos y después seguiremos abriendo cajas grandes Piper es un Brawler que me gusta la verdad no he jugado yo por el principio cuando yo he jugado con ella es bastante buena sí y yo también porque de momento la tenemos dos tres uy ay dios mío ¿por qué me tiras a ella? no la verás tú no me ha matado ay dios mío soy malo con narices y yo más hagan lo mismo que yo voy a jugar una partida más porque me da cosa dejarlo así decirlo en los comentarios si escucha la serie de y coger de recoger las cajas al final de temporada y eso el próximo video que hagamos de recoger cajas grandes será mucho serán algunas más no sé cuántas más pero como me compraré el pase como me compraré el pase tendré misiones extras ¿vale? aquí tenemos un primo lo estamos cargando ahora no le he dado está aburrimiento tarda no mete tanto como pensaba mete pero no tanto y además carga se tira su tiempo en en recargar los disparos ahora sabré que cuando muere y resucita por ejemplo con malón braulo aquí cuando juegas en dúo los disparos no se te recargan enteros de con no se no los tiene recargados enteros vale quedan cuatro braul está costando ganar cuando son boros allí ahí está rosa deja que te mate que estoy grabando un vídeo rosa rosa el ovillo cuando ay dios mío que mal ay se ríe y todo bien victoria victoria ahora seguiremos abriendo cajas que se mata tenemos cuatrocientas fichitas y además aquí tenemos dos ya tenemos caja braul te imaginas que nos toca algo en la caja braul nada te tienes que tocar un braul y diez cajas grandes y diez ay y diez eh mano diez cajas grandes diez cajas grandes vale seguimos abriendo digo me hago alguna misión para conseguir algunas más para conseguir la alguna la caja grande que hay aquí pero bueno ya veré después doce cajas grandes nos quedan hemos echado unas partiditas vale casi nada nada en las cinco haré otra cosa que lleno doscientos más vale y última caja grande vale ya pues ahora vamos a intentar llegar a la otra marca vale que también nos dan otra caja grande y ahora me voy a ir subiendo a pipe poquito a poco yo tengo mañana juega España arriba hoy por cierto ha acabado ya el cole hoy ha sido el último día ahora todo el mundo está despierto solo los niños solo los niños y la gente mayor sigue trabajando vale mis disparos se cargan lentamente ahí hay una rosa ahí hay una rosa hola rosa vale 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 ya tengo cien de las demás cuatro cimentas ocho vale es que ya llego vale ahí la he piciado otra 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 digo yo parpadeando a Bruno le ha parpadeado la caja grande y le ha tocado un gato si digo yo otro parpadeando nosotros nos estamos matando para que nos parpadee y no nos toca nada que ilusión si a ver si podemos llegar a la caja grande y ya cuando lleguemos a la caja grande la abriremos toda yo creo que cuando termine el desafío pondrán los mapas como si fueran normales por eso quiero vamos porque yo quiero jugarlo como mapas normales no como desafío ni nada yo también ya me tenemos cuatro oportunidades si cinco ¿cuándo vas a jugar con nosotros? pues no sé aquí tenemos ya las dos cajas ya quedan cuatro brawlers si quedamos primero nos dan más puntos creo si me curo entero me tiro las bombas menuda cagada ostras ay dios mio menos mal que es malísimo venga venga ahí está muere muérete este vídeo puede que se haga un poco más largo ya que hace mucho tiempo que no subo vídeos así que hoy voy a hacerlo más largo bien primer puesto diez copas más ochenta y ocho si que no la conseguimos mirad por si juego partida mejor podemos llegar hasta las dieciséis mil quinientos yo ya llegué a las dos mil si no cortaré el vídeo caja grande a ver si parpadeo no y no parpadea yo la ya sé que dije que la iba a abrir toda pero llegaré al dos yo la marca ocho me parpadeo y jugaré partidas para llegar a las dieciséis mil quinientos vale nada voy a jugar una partida más ay no 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 la he subido voy a jugar una partida más y cortaré el vídeo y llegaré a las dieciséis mil quinientos me hace falta la super vale he intentado arriesgar demasiado y al final he tardado mucho pues volvemos en cuanto lleguemos a las dieciséis mil quinientos las o me yo Gracias.